de las elecciones regionales y municipales, dos mil veintidós. Un y cincuenta y uno de la tarde, a ver, este tema es importante, ¿a cómo va el avance del dinero? ¿Cómo ejecutan el presupuesto las municipalidades? Varias regiones y municipios del país han ejecutado, cárrense, menos de la mitad de su presupuesto para obras públicas en el último año de su gestión. ¿A qué se debe esto? En el siguiente informe analizamos cómo ha gastado y ejecutado los gobiernos locales a nivel nacional. A dos meses de que sus autoridades entreguen el mando a las nuevas elegidas en las elecciones regionales y municipales dos mil veintidós, trece de los veinticinco gobiernos regionales del país han ejecutado menos del cincuenta por ciento de su presupuesto para proyectos de inversión pública. Es decir, en los últimos diez meses han gastado menos de la mitad del capital del que disponen para realizar obras y servicios en favor de sus poblaciones. Según el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, Huánuco, Cajamarca, y Ancash, son las regiones que menos presupuesto ejecutaron. En ellas, la inversión pública no supera el treinta por ciento. Ejecutar el presupuesto público contribuye al desarrollo del país. Hacer lo contrario afecta sobre todo a los peruanos. Refiere Fernando González, economista senior del Instituto Peruano de Economía. Una adecuada ejecución del presupuesto público significa que el gobierno aprovecha los recursos disponibles para el cierre de las brechas sociales en beneficio de los peruanos y peruanas. Esto se da, por ejemplo, mediante el incremento de la cobertura de servicios básicos en las viviendas, luz, agua y saneamiento, y la provisión de servicios de salud y educación. Por otro lado, en los gobiernos municipales, la ejecución de proyectos a nivel nacional solo llega al cuarenta y cinco por ciento este dos mil veintidós. Entre ellos, encontramos distritos como Vilcabamba, en Pasco, donde la ejecución de obras a esta fecha no alcanza ni siquiera el diez por ciento. En Lima Metropolitana, la Molina es el municipio que menos ha invertido en obras este año. Menos del veinte por ciento de su presupuesto ha sido ejecutado. Completan el top tres de distritos con menor ejecución de su presupuesto en la capital, Miraflores, con veintiuno por ciento, y Pachacamac con veintitrés por ciento. La ineficiencia de algunas autoridades y la falta de voluntad política son causas para explicar la baja ejecución de presupuesto. Sin embargo, también puede deberse a trabas burocráticas que impiden una inversión rápida de este. Refiere José Cochlin, coordinador del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es cuando un gobierno regional o un alcalde tiene que ejecutar algún proyecto se ve a sí mismo desbordado por la cantidad de requisitos y una serie de de papeleo que hay que cumplir, lo cual retrasa hasta ocho, nueve meses una obra, y entonces los alcaldes, las autoridades terminan pues desanimándose de seguir en la ejecución de esto porque no le retúa beneficios políticos. Solo en el año dos mil veintiuno, los gobiernos regionales llegaron a ejecutar el setenta por ciento de sus presupuestos de inversión pública. Los especialistas dicen que este año se podría alcanzar una cifra similar, ya que el gasto suele intensificarse en los últimos meses del año y la gestión. Los tres primeros trimestres del año suele ejecutarse poco del gasto de inversión y todo se concentra en el último trimestre, sostiene Carlos Casas, profesor de economía de la Universidad del Pacífico. Han habido años en donde en el mes de diciembre se ha ejecutado el cuarenta por ciento del gasto de inversión y eso es contraproducente, ¿por qué? Porque si se gasta de manera muy rápida hay espacio en el mejor de los casos para ineficiencias y en el peor de los casos para la corrupción. Entonces debería haber una ejecución mucho más, digamos, estable a lo largo del año. Las autoridades salientes deberán combinar la ejecución de sus presupuestos públicos con la transferencia de mando. Los ciudadanos pueden acceder a esta información en el portal de transparencia del Ministerio de Economía.